Bueno, aquí estamos dentro de 777 del hotel de Fabiola. Fabiola, el apellido se me olvidó. Sarmiento. Sarmiento. Fabiola me contaba y me decía que 777 obedece algo muy interesante. Ese es algo significado de mis tres hijas, cada una es el 7, 7 de agosto, 7 de octubre y 7 de febrero. Entonces le coloco al hostal 777. Y es el número de la perfección, el 777. Y yo 27. ¡Oh! Bueno, ¿para qué más? Fíjense la nota afuera en donde Fabiola decía, no, 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 yo no quiero hablar, ¿qué digo? Bueno, esto es Deja tu bella. Ustedes saben que es un espacio sin preparación, no porque no sepa de, sino porque es hecho con la sinceridad, generalmente se hace sin edición y desde el corazón. Entonces, Fabiola, una vez más, Deja tu bella con Yaral. Otra vez, por favor, el teléfono. 316, 512, 2892. Para las reservas. Sí. ¿Cuántas habitaciones tenemos? Por el momento, tres. Tres habitaciones súper amplias, súper lindas y sobre todo es la sensación que tenemos acá de tranquilidad, de paz y de bioseguridad. Ustedes nos ven, sí, sin tapabocas, pero realmente todos estamos con nuestra vacuna y lo más importante también estamos rodeados de gente que se quiere, se ama y que sabemos que estamos sanitos. Miren esa belleza de pared también, exacto. Entonces, ya lo saben, 777 les espera con un calor sabroso. Sí, me toca abrigando en mi cabeza. Bueno, no está por ahí el gatito, pero rápidamente les voy a mostrar, rápidamente les voy a mostrar, yo creo que el sol no me... Sí, me toca abrigando en mi cabeza.